¿Qué tal? Buenos días. Los saluda Armando Maico, responsable para este proceso electoral de la Jornada de Oriente. Y bueno, estamos viendo en este momento la casilla especial que se ha instalado. Al ser un pueblo mágico, con tanto turista, pues la gente está participando. Realmente es muchísima la gente que está formada para participar, como podemos ver en la imagen, en esta toma. Y bueno, eso demuestra el interés por sufragar en esta elección del 2 de junio. Les comento que en el municipio de Coetzalán participan siete candidatos a presidentes municipales. Cinco hombres, dos mujeres. Y bueno, hasta el momento no ha habido incidencia. Se aperturaron todas las casillas en tiempo y forma. Solo el día de ayer hubo trascendidos en redes sociales de un bloqueo en diferentes carreteras por parte de un candidato. O de la gente de un candidato en este municipio. Sin embargo, afortunadamente no hemos tenido actos de violencia o algo que pueda generar preocupación a las autoridades o al mismo electorado. Así es que vamos a mantenernos informados de todo lo que acontece en el pueblo mágico de Coetzalán y las casillas que se han instalado. Esta es la participación que tenemos en este momento.